Inclusive nosotros hemos resuelto algunas solicitudes que han presentado al Tribunal Supremo Electoral en la cual se nos solicita de que no se inscriba al candidato alguno. Esas han sido desechadas y se han declarado sin lugar en razón de que nosotros hemos resuelto que hasta esa fecha no tenemos todavía una solicitud de inscripción formalmente. Sobre el tema de fondo, nosotros está de moda el que se pueda solicitar la excusa de un magistrado. Yo en este tema, hoy en día y este día específicamente que está en apogeo esa solicitud, yo he expresado que voy a ser muy cuidadoso, no voy a expresar ni siquiera un comentario por razones y evitar que el día de mañana se vaya a cuestionar que esté adelantando criterios sobre la validez o invalidez de esta solicitud. Creo que como funcionarios tenemos que ser muy cuidadosos y responsables con lo que expresamos. Creo que nosotros, los jueces, nos expresamos en la resolución. Yo obviamente habrá también una resolución en caso que el señor presidente en este caso solicite pues su inscripción a este Tribunal Supremo Electoral para correr para la elección del año 2024. Nosotros la vamos a analizar con toda la responsabilidad que ha caracterizado a este Tribunal Supremo Electoral. Y creo que en este caso yo voy a hablar en mi carácter personal. Yo he expresado de que voy a ser muy responsable y analítico y voy a dar mis argumentos, mis elementos, mi posición desde el punto de vista constitucional, cualquier decisión que vaya a tomar al respecto sobre la inscripción de cualquier solicitud. Yo lo analizo como una solicitud más. Obviamente los diferentes medios de comunicación, la población le da más énfasis a determinadas candidaturas, pero nosotros como Tribunal Supremo Electoral la estamos conociendo como una candidatura más en caso que se presente y la analizaremos, como le reitero, con toda la responsabilidad que a este Tribunal Supremo Electoral ha caracterizado y como reitero yo en lo personal pues daré mi posesión en el momento en que vayamos a dar la resolución al respecto.